¿Ha ido usted a disfrutar de cine en vivo? Sí, sí, cine en vivo. Bueno, si la respuesta es no, usted no se puede perder de la actividad Astronauta Fantasma. Este 7, 8 y 9 de junio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Moreno, soy del grupo Exánima y vengo a invitarlos al espectáculo Astronauta Fantasma. Es un espectáculo que es de cine en vivo, live cinema. La idea es, lo que van a poder presenciar, es una película que va siendo filmada, creada y editada en vivo y el escenario se convierte como en un set de televisión. El espectáculo es producido por Exánima y por Ceivita Films y está apoyado por el Fondo Iberescena. Las funciones son en el Teatro de la Danza el próximo 7, 8 y 9 de junio, 7 y 8 a las 8 de la noche y 9 de junio a las 6 de la tarde. La entrada general tiene un costo de 5 mil colones, estudiantes y ciudadanos de oro 2 mil clientes. Pueden también encontrar más información sobre el espectáculo en redes como Astronauta Fantasma en Facebook y en Instagram.